¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a seguir con nuestro cursito de torneria y vamos a solventar o vamos a intentar explicar una de las preguntas que nos ha pasado a todos y que nos seguirá pasando siempre a la hora de comprarnos nuestro plato de garras y es ¿cuál me compro? Gracias a nuestro patrocinador Lombarte Group que es además el distribuidor en exclusiva de Nova en España vamos a poder aprobar un plato de garras de nivel superior, de hecho está considerado como uno de los mejores platos de garras del mundo y también el VCL 305 que yo llevo utilizando todos estos años, lo habéis visto en infinidad de vídeos míos y que siempre os voy a recomendar puesto que estoy contentísimo con él. Bueno, me gustaría hacer un pequeño hincapié ya que muchas veces cuando vemos los vídeos en YouTube parece que los youtubers o nosotros estamos como obligados a deciros las características buenas de los productos. No es así, o por lo menos no es mi caso. Nunca me comprometo con ninguna marca ni me lo han pedido nunca a que hable positivamente de un producto. Lo que sí hago es probarlos o hacer estudios antes de poder recomendarlo ya que no me sentiría bien diciendo que este producto es buenísimo y luego a la hora de probarlo no lo sé. Por ejemplo, mi torno os lo recomendaré siempre. Ya habéis visto cuando hice el mantenimiento en el vídeo anterior, que os dejaré la etiqueta por aquí y después de 6 años de darle guerra, que yo soy guerrillero, visteis cómo se encontraba en su interior. Evidentemente no puedo hablar mal de él. Que si le puede mejorar alguna cosa, siempre, a todo y depende de lo que valga el producto, será o tendrá unos acabados o otros. Yo siempre os hablo desde la experiencia mía y de lo que yo compraría para mí. Si es bueno para mí, va a ser bueno para vosotros. Luego, depende de las especificaciones que necesitéis cada uno de ustedes, le vais a comprar uno u otro. Hoy nos vamos a centrar en los platos de garra, os voy a mostrar ciertos accesorios y os voy a hablar de las cosas buenas y malas de cada uno de ellos. Así que venga, vamos a los diolientes, espero que os guste. Bien, pues vamos a comenzar estudiando el Supernova 2 de Tecnatur. La marca Nova es una marca que nos ofrece 6 años de garantía, como estáis viendo en la caja. Esta es una empresa con sede en Nova Zelanda y que distribuye a todo el mundo. También, como podéis apreciar, tienen una aplicación para que la tengamos en nuestro móvil. Una vez que empezamos con el desembalado de nuestro plato de garra, nos encontramos una valleta para limpiar el mismo. Es una valleta de microfibra que nos permitirá tenerlo siempre en las mejores condiciones. La caja nos trae los 8 tornillos que nos permitirán unir las garras con las mandíbulas del plato de garra. Estos tornillos tienen la cabeza de estrella y una rosca métrica de 6. Eso que estamos viendo es un tornillo prisionero que servirá para cuando montemos nuestro plato en tornos que tengan giro en sentido contrario a las agujas de reloj. Aquí os estoy mostrando la diferencia de las garras del VCL arriba y del Supernova abajo. Se puede apreciar que la cola de Milano es diferente, siendo mucho más pronunciada en el Supernova. En la parte inferior se puede observar cómo la parte de cola Milano pasa a ser recta y con unas hendiduras que nos proporcionará un agarre excelente en piezas cilíndricas. Por su parte exterior, esta misma cola termina en un resalte que nos indicará dónde termina el agarre. Las garras vienen serigrafiadas en láser, cada una de ellas, con el nombre de la marca y los números de las garras que deben coincidir con las mandíbulas del plato de garras. El tornillo central es un tornillo más corto que el del VCL y de una calidad excepcional. Los acabados que se aprecian son muy buenos. La métrica es igual y en la unión al plato de garra sí vemos una cierta diferencia, ya que en el Supernova tiene una hendidura que nos posiciona el tornillo siempre en el mismo sitio. Una vez que apretemos no se mueve ni lo más mínimo. Nos trae también sus dos llaves, una que nos permite abrir y cerrar el plato de garra y la otra para sujetar los tornillos de las garras. La caja, como veis, ya no trae más. Vamos a ver detalladamente el plato de garras. Ese es el tornillo que nos marca con una flecha la dirección del apriete. Este detalle, aunque no lo parezca, viene muy bien. También nuestra serigrafiada, la marca y que es el 30 aniversario de la misma. Los números de las mandíbulas se aprecian muy muy claramente. Por la parte trasera vemos que nos trae un indexador de color rojo. Trae 24 posiciones. Para llegar al interior y poder limpiarlo tendremos que sacar esa arandela y necesitaremos unos alicates de arandela. Como el que he dejado en la fotografía. Eso es el tornillo prisionero que necesitaremos poner cuando usemos el torno en sentido opuesto. Voy a comprobar que todas las garras de las que dispongo sean compatibles con el Supernova 2. Esta, en especial, es la única que puede ser un pelín incompatible. Como estáis viendo, los tornillos originales de Nova no entrarían en la hendidura que va más cerca al eje. No ocurre nada si solo pusiésemos la exterior. Esta pequeña, como veis, se lo lleva a un tornillo. Y quedaría agarrada de la misma manera que la que os he mostrado al comienzo. Aquí os voy a mostrar también la garra tipo Col, que es para acabados. Esta garra la he adquirido junto con el plato de garra para tener una experiencia total de la marca Nova. Como veis, todas las garras de las que dispongo son compatibles. Estas son las garras originales que nos trae el plato. El accionamiento se aprecia suave pero robusto, quedando perfectamente encajada cuando lo cerramos. La distancia es de 50 milímetros. Aquí vamos a apreciar la diferencia entre un plato y el otro. El tamaño, como estáis apreciando, es muy diferente. Y no me refiero al diámetro, ya que los dos son de 10 centímetros o 100 milímetros. Me refiero a la contundencia. También, como estáis viendo, las mandíbulas de uno y otro son bastante considerables en cuanto a sus dimensiones. Las hendiduras de cada mandíbula también son un poquito superiores en Nova. Este es el sistema Col para acabados. Una vez lo tengamos montado, podríamos poner la pieza con su parte trasera hacia la contrapunta y darle el acabado. Fijaros como cierran. Quedan perfectamente alineadas, directamente, sin tener que hacer el más mínimo ajuste. Vamos a pasar al VCL. También es un plato de 10 centímetros y lleva el mismo sistema de engranaje. Tenemos que tener en cuenta siempre las garras, tener limpia esa zona, que es la parte de abajo, y que será la unión con las mandíbulas del plato de garras. Si no hiciésemos esto, podría darse el caso de que la garra no quedará bien asentada. Para limpiar el VCL, a mi gusto, es más sencillo que el Supernova. Simplemente tendremos que aflojar estos dos tornillos con una llave Allen. Levantar el indexador y ya tendríamos acceso a todo el interior de nuestro plato de garras. Fijaros el estado en el que se encuentra. Y es un plato con el que empecé a tornear, que por regla general se le da peor uso que una vez que ya sabemos. Después de 6 años, este plato de garras puede haber torneado 2 o 3 mil piezas y sigue funcionando prácticamente como el primer día. La métrica de los tornillos es diferente. En este caso es una métrica 5. También queda perfectamente cerrado una vez lo accionamos. Como vemos, las garras ajustan a 4 milímetros y medio, casi 5, pero no llegan los 5. El tornillo central es, como dijimos antes, más largo y también tiene un rebaje para su posicionamiento. La diferencia con el del Supernova es que el Supernova también trae en la parte superior para que no se pueda mover. Queda igual de fijo y se puede utilizar perfectamente. Aquí os voy a mostrar la diferencia con un plato de garras tipo col casero. Este os dejaré la etiqueta del vídeo, como se realiza, por aquí arriba. Y por favor, nunca sobrepasar las 500 revoluciones cuando usemos este tipo de garras. Son seguros, pero siempre mejor utilizar los que vienen de fábrica. Ya para acabar, quiero haceros una pequeña valoración personal de cada uno de ellos. Voy a empezar por el VCL, que lo que más voy a destacar de él es la relación que tiene calidad-precio. ¿Puntos a favor? Lo considero el plato ideal para empezar a tornear. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer un gran desembolso económico y dar unas prestaciones realmente buenas. Como os he dicho a comienzos del vídeo, yo llevo utilizándolo 6 años. Os he enseñado que trae un divisor, que yo lo he utilizado en varias ocasiones, y viene fenomenal para tornos como el mío, que no lo trae de serio. En cuanto a lo nativo, tengo un poquito más bien que decir que él. Podríamos decir que quizás en estética le faltaría algún detalle, o que los números quizás no se ven del todo bien cuando han pasado 6 años, pero se aprecian perfectamente a día de hoy. Y se le podría recalcar quizás la compatibilidad que necesita con unos accesorios, que la venden en la propia página de nuestro patrocinador, y que es necesario para instalar las garras NCK, que son compatibles con Nova, y que no tendríamos ese problema a la hora de utilizar una u otra indistintamente. Yo me lo compré, ese kit, son unos tornillos en los que la cabeza es un poquito más estrecha y se adapta al otro juego de garras. Quitando dos o tres salvedades muy pequeñas y sin la mayor importancia, puedo decir que esto es una gran opción y que vamos a ver en qué se diferencia del Supernova. Aquí estamos hablando de otra gama de tornos. Aquí no voy a mencionar la relación calidad-precio, porque aunque sea un precio superior, una vez que lo tienes en la mano, notas el tacto, la calidad que tiene, ese tata está barato. Es un plato para dar un siguiente paso en cuanto a nuestra calidad, en los productos que utilizamos en el mundo del torneado. Trae, como os he mostrado, un tornillito prisionero, que se utiliza para cuando el torno gira en sentido opuesto y evitaría que se soltase o que se aflojase nuestro plato de garras. La contundencia de las mandíbulas es superior al VCL en diferencia, también en robustez, ya que apenas tiene ninguna holgura, la típica solo del espacio que pueda haber, milimétrico entre engranaje y engranaje, pero es brutal la estabilidad que tiene esto. Las garras, cuando las he abierto me han sorprendido muchísimo. Tenemos dos o tres tipos de garras en una. ¿Por qué digo esto? Porque trae la opción de que tenga la cola de Milano súper estudiada y que acaba encima en una forma circular, que podríamos utilizarla también para coger piezas cilíndricas, que no hayamos hecho cola de Milano, y que trae los rebajes típicos para que agarre con muchísima más fuerza y no se nos muevan otras piezas. También en la parte exterior, en la cola de Milano, al finalizar trae como un pequeño escalón que nos valdría de tope para saber dónde tenemos que acabar con nuestra agudia. Al ser totalmente lisa, además, nos evitaría muchísimos fríos. Esto es una mejora que a mí me ha parecido increíble. Luego, como he mencionado en el otro, que falta un poco de estética, esta la tiene por todos lados. Empezando por el indexador de plástico, en color rojo, bien vistoso y muy visible los agujeros nuevos que trae y que me parece una auténtica pasada el diseño que tiene. A mí particularmente, el rojo, no es de mi colores favoritos, pero es que la presentación que trae, entre la caja, la toallita que trae... Espectacular. Es un plato de garras espectacular. Luego va a serigrafiado con láser por todos sus laterales, en las propias mandíbulas, las garras todas llevan su inscripción de nova, por si alguna vez se nos mezclasen con el de VCL, no tendríamos ningún problema en identificarlas. En definitiva, un plato para toda la vida. Estoy contentísimo. De hecho, me voy a ir a hacer un proyecto ahora mismo para ver si lo puedo subir prontito y que lo veáis. Así que espero que os haya gustado mi crítica o mi no crítica sobre estos platos de garras y que os haya ayudado si tenéis la necesidad de compraros uno. Ya sabéis, los dos son totalmente recomendables. No vais a tener ningún problema ni con el VCL, que es un plato de garras mucho más económico, ni con el supernova. De hecho, yo voy a tener los dos. Lo vais a ver los dos cómo lo utilizo y simplemente lo que voy a hacer va a ser tener en el VCL las garras que menos utilizo, por ejemplo, o utilizarlo solo para bolígrafos y algún tipo de pieza de menor calibre en el que la sujeción no me importe tanto. Eso lo digo ahora que tengo el supernova. Anteriormente he hecho piezas de 50 centímetros y no he tenido ningún fallo con él. Así que ya sabéis, compraros el que más os haya gustado con la explicación que hemos dado y sabiendo sobre todo que cualquiera que compréis vais a tener un gran plato de garras en vuestras manos. Nos vemos el siguiente día antes.